La película comienza presentándonos a una amorosa pareja conformada por Spencer, un astronauta, y Jillian, una profesora de primaria. Están disfrutando de sus últimos momentos juntos por un largo tiempo, pues Spencer está a punto de partir a una nueva misión espacial. Luego del despegue del cohete, Jillian asiste a su trabajo, pero es interrumpida por una llamada de Spencer desde la órbita de la Tierra, quien no encuentra mejor momento para hablarle de forma provocativa, aunque un compañero le recuerda que 300 empleados de la NASA los están escuchando. Por tanto, Spencer solo le pide que sonría al cielo para sentirla. Poco después, mientras recibe la visita de su hermana Nan, Jillian ve en la televisión una noticia sobre Spencer y el capitán del vuelo, Streck. A los segundos, aparece un agente llamado Sherman en su puerta, pidiéndole que la acompañe, aunque le asegura que su esposo no ha muerto. En la estación de la NASA, Jillian se abraza con la esposa de Streck, Natalie, quien cree que su marido ha fallecido. Después reciben la noticia de que los hombres están vivos, pero mientras hacían reparaciones en un satélite, fueron heridos por una explosión. Igualmente, lograron regresar a la nave y la NASA hizo todo lo posible para regresarlos. Afortunadamente, consiguieron este objetivo y la nave aterrizó sin complicaciones, tranquilizando a las esposas. En la enfermería, Jillian puede ver que su esposo no ha sufrido heridas graves. Sin embargo, Streck no tuvo tanta suerte y al ser un hombre mayor, su corazón quedó muy afectado. Más tarde, Spencer recobra la conciencia y lo primero que hace es llamar a Jillian, quien lo besa de inmediato. Tras eso, el astronauta pregunta por su compañero, algo que su esposa no sabe qué responderle. Al mismo tiempo, Streck logra despertarse, llamando con desespero a Spencer y preguntándole qué vieron en el espacio. De pronto, comienza a sufrir un ataque cardíaco, por lo que los doctores se apresuran a salvarlo. Días después, cuando ambos hombres ya están del todo recuperados, sus esposas se preguntan qué le sucedió en el espacio, pero ninguno de los dos quiere hablar de eso. Luego, Spencer le confiesa a su esposa que quiere renunciar a la NASA, pues ha recibido un puesto como ejecutivo en una compañía aeroespacial en Nueva York, donde ganará aún más dinero. Además, su condición de héroe nacional le dará más beneficios, pues el país ahora lo admira por haber sobrevivido a la explosión. Jillian luce dudosa de mudarse a Nueva York, pero termina aceptando por el entusiasmo de su marido. Por tanto, la mujer se despide de los niños de la escuela, y uno de ellos le menciona en tono bromista que su esposo se topó con aliens en el espacio. Por la noche, Jillian y Spencer preparan una fiesta de despedida junto a todos sus amigos. El evento iba de maravilla, excepto por Streck, quien estaba tratando con rudeza a su esposa. Entonces, Streck se dirige a buscar a Spencer, mientras sus ojos y bocas se llenan de sangre. Aunque Jillian intenta ayudarlo, el hombre cae inerte sobre una mesa, muriendo de un ataque cardíaco y dejando boquiabiertos a los presentes. Tras eso, la NASA organiza una conferencia para presentar sus respetos a Streck y asegurar que Spencer no tiene riesgo de sufrir el mismo destino, pues está completamente sano. En el funeral del astronauta, Natalie le cuenta a Jillian que su esposo hablaba todas las noches con una especie desconocida a través de la radio, y aclama que uno de ellos se oculta en su interior. Al volver con los demás, Jillian ve a Sherman pidiéndole a su esposo que se haga algunas pruebas por si acaso, pero de pronto, una niña comienza a gritar en el baño. Al llegar, los invitados se encuentran con una escena terrible, Natalie electrocutándose en la bañera con una radio. Eso fue lo suficiente para que Jillian y Spencer tomaran la decisión de mudarse a Nueva York de una vez por todas. En una fiesta legal en la que su esposo hace nuevos amigos, Jillian tiene problemas para encajar con esas personas, al ser solo una profesora de primaria, aunque una señora llamada Shelley se le acerca para darle compañía. En la conversación, Shelley elogia la risa honesta de Jillian, ya que no había escuchado una risa en mucho tiempo. Por desgracia, Shelley es solicitada en otro lugar, pero no se va sin antes prometerle a Jillian que serán amigas en el futuro. Al volver con Spencer, este la besa con ternura y chequea discretamente su pulso cardíaco. Ante eso, Jillian cree que se debe a su accidente en el espacio. En respuesta, Spencer se la lleva a un pasillo lejano, donde comienza a tocarla de forma provocativa, mientras le explica que durante el viaje hubo dos minutos en los que perdió comunicación con la NASA tras la explosión, dos minutos en los que no hubo más que oscuridad y silencio. Pero lo único que lo reconfortó en ese entonces fue pensar en Jillian, con quien hace el amor en ese pasillo y prosiguen con la pasión en su casa, aunque Spencer se pasa de la raya con su agresividad, tanto así que ella acaba por desmayarse. Horas después, Jillian se despierta, aún sintiendo algo de dolor. Luego, se encuentra a Spencer escuchando una frecuencia de radio que él cambia apenas la ve. El hombre se disculpa por su comportamiento rudo de antes, alegando que bebió demasiado en la fiesta. Al día siguiente, Jillian trata de encontrar la frecuencia que su esposo estaba escuchando, pero la radio funciona con normalidad. Luego, en su trabajo, la mujer se agobia de escuchar a los niños, quienes jamás le habían ocasionado tanta molestia antes. Decide llamar a su hermana para contarle sobre su estado de ánimo, a lo que Nan menciona que está volviendo a comportarse como cuando murieron sus padres. Por tanto, le recomienda que busque ayuda psicológica, aunque Jillian cree que su bajo estado de ánimo se debe a un embarazo, pues también se siente muy enferma. Sus sospechas terminan por ser ciertas, ya que se toma un test de embarazo que resulta en positivo. Pretendía contárselo a su marido, pero debe asistir a una cena con Shelly y su millonario esposo Jackson, quien no para de hablar de cohetes espaciales con Spencer. Finalmente, cuando están en privado, Jillian le da la noticia, alegrando enormemente a Spencer. Luego, en el hospital, descubren que no están esperando a un solo bebé, sino a un par de gemelos. En privado con la doctora, Jillian le confiesa algo que no dijo en su historial, y es que cuando sus padres fallecieron, empezó a imaginarse a la gente de su alrededor muriendo de terribles formas, incluido a sí misma. Por tanto, teme que su embarazo reviva esos traumas, pero la doctora le ofrece su apoyo junto a un número telefónico para madres que esperan gemelos. Por la noche, Jillian tiene una pesadilla con la muerte de Natalie, en la que se ve a sí misma electrocutándose en la bañera. Cuando se despierta, asustada, Spencer la ayuda a tranquilizarse, dándole un baño y recordándole que sus hijos nacerán sanos y fuertes. En otro día, la mujer se presenta en una reunión de madres embarazadas de gemelos, y todas se quejan de que sus maridos no comprenden los cambios de sus cuerpos, aunque Jillian no participa, porque Spencer es todo lo contrario. Al volver a casa, la mujer baila el son de la radio, hasta que aparece su esposo por sorpresa, quien la trata con cariño como siempre. Mientras compra juguetes para sus futuros hijos en una tienda, Jillian se topa con Sherman, quien fue despedido por la NASA por insistir en examinar a fondo a Spencer. Por supuesto, el agente le advierte sobre su esposo, y que algo anda mal en él por sus resultados médicos de antes y después del accidente, aunque Jillian trata de alejarse creyendo que está loco. Para convencerla, Sherman le revela que cuando Natalie se quitó la vida, estaba embarazada de tres semanas. Continuando con su argumento, aclama que lo que pasó en el espacio no fue una simple explosión, pues astronautas como Spencer y Streck estaban entrenados para eso, y en su lugar entraron en pánico durante esos dos minutos de oscuridad. Como prueba de ello, Sherman le entrega una cinta de audio, captado por el traje de Spencer durante la misión. Al escuchar la cinta, Jillian se asusta tanto con los sonidos de una especie de criatura, y los gritos de los astronautas que decide destruir por completo la evidencia. Cuando Jillian vuelve a preguntarle por los dos minutos del accidente, Spencer enfurece, exclamándole que ya es hora de superar eso. Como Sherman tenía razón, opta por llamarlo para obtener información, descubriendo que en la autopsia de Natalie encontraron gemelos en su interior. Esto provoca el pánico de Jillian, quien recuerda cómo Spencer la forzó a tener relaciones para salir embarazada. Tras eso, acuerda reunirse con Sherman, pues él tiene algo que debe ver con urgencia. Sin embargo, Spencer se adelanta, y le insiste a la gente que quiera hacerse las pruebas médicas. Incapaz de rechazarlo, Sherman deja atrás su maletín para que Jillian lo recoja, pero de nuevo, Spencer es más rápido. Ante eso, Jillian le echa la culpa a su confidente Nan, aunque ella jura que no le contó nada sobre Sherman a Spencer. Parecía que Jillian jamás descubriría la verdad, aunque un día en la escuela encuentra una llave en su casillero, cortesía de Spencer por si algo sucedía. Al presentarse en el almacén que abre esa llave, Jillian consigue una cinta VHS, pero de pronto las luces se apagan. Luego de salir a duras penas del lugar, Jillian reproduce la cinta en su casa, viendo a Sherman contándole que si está viendo este video es porque probablemente esté muerto, aunque siempre se aseguró de tener un archivo de respaldo. Entonces, el agente explica que en la grabación del incidente espacial hay una tercera voz, proveniente de un alien que atrajo a los astronautas, y tomó el cuerpo de Spencer durante esos dos minutos infernales. El video finaliza con Sherman, asegurando que ese alien quiere a un par de gemelos para que piloten una nave que la compañía de Spencer está diseñando. Cuando su marido aparece, Jillian finge estar bien, para no levantar sospechas. Mientras duermen juntos, ella tiene visiones sobre el momento del ataque en el espacio exterior, cuando los astronautas fueron atormentados por un sonido inexplicable. En otro día, Jillian concluye que abortar a sus hijos terminaría con su pesadilla, por lo que Shelley le entrega unas pastillas especiales. No obstante, la protagonista no se ve capaz de matar a sus gemelos, y apenas Spencer la encuentra con las pastillas, la bofetea con furia. Mientras trata de alejarse de él, la mujer cae por las escaleras. Al despertar en el hospital, Spencer aclama victorioso que sus gemelos sobrevivieron a la caída, y amenaza a Jillian para que se mantenga en silencio sobre lo que estuvo a punto de hacerles. Cuando recibe la visita de su hermana, Jillian trata de advertirle de que algo terrible está creciendo dentro de ella, pero no sabe cómo explicárselo. Una noche, la mujer tiene una pesadilla en la que Spencer estaba hurgando el maletín de Sherman, hasta que Nan aparece para confrontarlo. En cuestión de segundos, Spencer la aprieta contra su cuerpo con tanta fuerza que Nan cae muerta con sangre saliendo de sus ojos y boca. Asustada, Jillian abandona el hospital para llegar a su apartamento lo antes posible, pues en ese lugar vio a su hermana morir. Pero a pocos metros de llegar, Spencer logra encontrarla gracias a la conexión que tiene con los gemelos. Rápidamente, Jillian entra al apartamento y cierra todas las puertas. Luego se dirige a la habitación de su pesadilla, donde por fortuna no encuentra a su hermana muerta, solo fue una visión. Cuando Spencer consigue entrar, se encuentra a la mujer esperándolo con unos cables en sus manos y el suelo empapado de agua. Si él intenta acercarse, no dudará en electrocutarse. Mientras Jillian lo confronta, nota que tiene sangre en sus manos, lo que confirma que su pesadilla no era tan falsa después de todo. Entonces, ella lo señala como el asesino de su hermana y de su esposo, pues el verdadero Spencer ya no existe. El hombre, o mejor dicho, el alien de su interior, comienza a usar sus poderes para atraer a los gemelos. Y así acercarse a Jillian, pero de pronto comienza a caer agua del piso superior, pues ella también abrió los grifos de ese lugar. Apenas el agua toca a Spencer, Jillian sube a sus pies en la silla para conectar los cables y electrocutar al hombre. Sin embargo, eso solo libera al alien de su interior, una especie de masa de tentáculos que no duda en tomar el cuerpo de Jillian para poder criar a sus propios hijos. Años después, vemos que los gemelos parecen unos niños normales que viven con su madre y su padrastro, un piloto de la NASA. En su primer día de escuela, Jillian fantasea con su futuro como pilotos, al igual que su padre, un título que se ha ganado su nuevo marido. De camino a la escuela, los gemelos escuchan una extraña frecuencia de radio, preparándose para su misión espacial. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.